Hola y bienvenidos a Recibo Militar del Conflicto en Ucrania el 10 de agosto del 2023. Les quiero recordar que este canal no se centra en nada político, solo nos dedicamos a analizar los diferentes mapas del conflicto en Ucrania. Les dejo estos mapas en la descripción para que los analicen por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. No creen ni si creen mi palabra y siempre comprueben toda la información. Las últimas 24 horas para el conflicto de Ucrania han comenzado a suceder algunos eventos que han comenzado a generar pánico dentro, principalmente incluso dentro del gobierno de Ucrania que los vamos a comentar en la dirección de Ocupyans. Pero como siempre, comencemos de sur a norte. De momento, en la zona del Mar Negro se ha informado que las tropas ucranianas supuestamente tienen planificado a comenzar a atacar puertos, incluso de carácter civil, en el territorio de Rusia para poner presión a las autoridades rusas y poner presión sobre la población rusa para disminuir el apoyo al conflicto armado en Ucrania. Por lo cual, Ucrania como tal quiere utilizar estos drones de superficie, distintos tipos de drones para seguir atacando objetivos que puedan mermar la moral del pueblo ruso. Veremos cuál es la respuesta del gobierno de Rusia ante estas provocaciones y veremos cuáles son las medidas tomadas por Ucrania para supuestamente realizar estos ataques. También han habido un ataque con drones sobre la región de Crimea. Han habido algunos impactos sobre algunos arsenales, no de carácter mayor, pero sí que han habido impactos con drones y muchos de ellos también han sido derribados por la defensa aérea de Rusia. Otro dato curioso es que se ha reportado otra vez un vuelo cercano por parte de un avión de reconocimiento de la OTAN no tripulado, escoltado por un caza de la OTAN cerca de Crimea, cerca de Sabastopol, al sur de Sabastopol, no entrando en el espacio aéreo como tal de Rusia, sin embargo, entrando a un corto periodo de tiempo, supuestamente decían, ha apagado su radar, apagó su transpondedor cerca de Sabastopol por un breve periodo de tiempo, lo cual pues hizo saltar algunas alarmas incluso. Ahora, en la región de Zaporilla como tal, de momento la situación se mantiene igual que en los mismos días anteriores. Sí que es verdad que hay que reportar que en los últimos días se había informado que las tropas ucranianas al parecer habían entrado a la parte norte de Robotine, al parecer después de múltiples combates, después de volver a cortar la zona que habían recapturado los rusos, las tropas ucranianas lograron entrar en dirección de Robotine a la parte norte, específicamente esta zona, pero después de unas pocas horas, después del agrupamiento de las tropas rusas, lograron expulsar a las tropas ucranianas de la población como tal, haciéndose con el control completo de la misma y expulsando a las tropas ucranianas afuera de la población y el combate ahora se centra otra vez en la parte exterior de la población. También es cierto que las tropas ucranianas han intentado maniobrar para ponerse en una posición en la que le puedan abrir más esta brecha y no centrarse solo en un punto específico, sino lo que sería Robotine, sino que han intentado maniobrar específicamente hasta este sentido para intentar llegar a la primera línea defensiva real de los rusos, que como saben todavía quedan algunos kilómetros para esa línea defensiva. Sin embargo, como pueden ver incluso en estas flechas, Ucrania está intentando maniobrar contra Robotine desde la parte norte, pero abriéndose paso con la infantería más que nada sobre la parte este del poblado como tal. De momento se reportan fuertes enfrentamientos y al parecer la artillería y la aviación rusa ha estado trabajando bastante fuerte sobre esas posiciones de bosque que han ostentado a las tropas ucranianas. También en los últimos días se ha informado que las tropas ucranianas como tal han comenzado a utilizar aviones de apoyo aéreo cercano, dígase su 25 por ejemplo, y al parecer los han acercado a la línea del frente haciendo vuelos bajos y apagando toda su electrónica en plan un vuelo casi a sigas, solo por el hecho de que quieren detectar los sistemas antiaéreos de los rusos para seguir cazándolos con HIMARS o con algún que otro drone de carácter militar, no normales, sino drones ya que pueden portar munición de largo alcance. Pues al parecer de momento los rusos han visto estas tácticas de que básicamente están pidiendo que los derriben y de momento no ha cambiado para nada la situación. Sí que es verdad que se había reportado que al parecer las tropas ucranianas incluso estaban intentando maniobrar con estos aviones para apoyar a la brecha sobre Robotine, pero de momento no han podido acercarse lo suficiente como para proporcionar ese apoyo y es más, si se acercaran en ese momento, si están en una pasada de ataque, en ese momento sí que serían derribados por la defensa aérea de los rusos, ya que pues no les conviene ser atacados por la fuerza aérea ucraniana. Ahora, en la brecha de Berjivka como tal, de momento se sabe que las tropas ucranianas han intentado llevar múltiples ataques contra el poblado de Uruzhain, que como sabrán todavía sigue bajo fuertes ataques de parte de la brigada 35, 36 y 37 de Ucrania y de momento, pues en últimas confirmaciones, como sabrán, se ha reportado que las tropas ucranianas habían entrado a la parte norte de Uruzhain y en estas posiciones de las trincheras, específicamente acá, en esta parte norte y en la parte de las edificaciones en estas dos zonas de acá, se habían grabado algunos videos y se presentaron algunas fotos de un intento fallido de parte de las tropas ucranianas que se habían intentado avanzar con algunos APCs, específicamente un BMP-3 y BMP-2, para intentar asegurar la zona y despejar las posiciones de trinchera, en las cuales incluso se presentó cómo estaba fortificada la zona y sí que habían posiciones de trinchera no específicamente muy fuertes, eran trincheras de nivel medio, en plan que llegaban como hasta la cintura, no eran trincheras de profundidad y tampoco habían tantos posiciones de tiro, pero sin embargo sí que era una posición bastante fuerte y al parecer los rusos, por lo menos lo que tenemos confirmación con fotos y videos, pues se sabe que los rusos perdieron esas posiciones y las tropas ucranianas han vuelto eso la zona gris, más que nada. No le pertenecían ni los rusos ni los ucranianos, porque después, al parecer, después de ese ataque, pues los rusos contraatacaron, sin embargo, pues no se ha confirmado que los rusos hayan vuelto a establecer el 100% del control de la zona norte, por lo cual, pues podemos determinar que se ha vuelto una zona gris como tal, esta zona norte en Grushain, específicamente la posición de las fortificaciones. También es cierto que las tropas ucranianas han intentado llevar maniobras de desembarco al otro lado del río, desde Taramayoshke, para intentar cortar la carretera lateral de Urushain por la parte sur, como pueden ver en esta flecha representada aquí, que pues han intentado avanzar sobre esa carretera para aislar a las tropas rusas en el norte, pero de momento no han tenido éxito en lo mismo y al parecer las maniobras de cruzar el río, pues no han salido muy bien para las tropas ucranianas, por lo menos de momento. Así que es verdad que podemos ver que hay una especie de planificación para maniobrar de parte de las tropas ucranianas, en la que están poniendo presión por el norte, pero al mismo tiempo están intentando cortar a las tropas rusas dentro de la población por el sur y cortar su línea de suministro directa, por lo cual quieren generar una especie de bolsa dentro de la población o por lo menos forzar a los rusos a retirarse de la parte norte y replegarse a la parte sur para defender su línea de suministros. Así que veremos qué pasa en los siguientes días. Sí que es verdad que también se ha reportado que las tropas rusas como tal han intentado seguir maniobrando sobre la parte oeste de Estadio Majorska para seguir obteniendo el control de las zonas elevadas que como sabrán, todas estas zonas de acá, incluso hasta la zona norte, toda la zona lateral del río en esta zona de acá, pues es una zona elevada que hasta ahora los rusos sostentan con algunas posiciones de ATGM que ya hemos visto que muchas posiciones ucranianas y muchas de las carreteras que están siendo utilizadas en estos poblados como tal para suministrar las tropas dentro de las poblaciones pues han sido atacados por posiciones de tiro, ATGMs e incluso por la misma infantería con armas ligeras por la corta distancia que ocurre entre esas posiciones elevadas y las carreteras utilizadas por las tropas ucranianas. De momento, la situación se mantiene así. También sobre Prutnes, se ha informado que las tropas ucranianas han continuado sus avances con infantería específicamente para cortar las posiciones defensivas de las tropas rusas afuera del poblado para acercarse lo máximo posible al poblado como tal y seguir sus asaltos luego con unidades mecanizadas. De momento, las tropas ucranianas pues no han conseguido mucho éxito y han sido paradas. Sin embargo, todos los días pues se reportan más de tres aliadas consecutivas contra las afueras del poblado de Piofne. Así que veremos qué pasa exactamente en esa zona. Ahora, sobre la zona de Abditka como tal, no han habido cambios significativos. Sí que es verdad que se han reportado fuertes enfrentamientos entre los dos ejércitos en Pervomashke. Al parecer, las tropas ucranianas han intentado avanzar por Pervomashke al mismo tiempo que las tropas rusas estaban intentando avanzar por lo cual hubo como un enfrentamiento una coalición no prevista por ninguno de los dos y al parecer se han estado enfrentando por las afueras del poblado durante estos días. En el poblado, como sabrán, de Bajmut han pasado cosas bastante interesantes que me parece que el mapa de Sumimab lo representa mejor que específicamente se sabe que en dirección de Klitschivka la parte sur, que como saben es la fortaleza que defiende el flanco sur de Bajmut junto a Andrivka que también está siendo atacado por las tropas ucranianas. Pues de momento se sabe que las tropas rusas después de una operación de contraofensiva en la parte sur de Andrivka como tal, ¿vale? Y esto por confirmación que pues aquí este mapa no lo representa pero por confirmación se sabe que las tropas rusas han vuelto a recuperar el control de esta zona de acá, ¿vale? Que lo pueden ver en el mapa de Sumimab que han recuperado algunas de las zonas del canal y específicamente algunas de las zonas de bosque incluyendo algunas fortalezas que se encontraron en esta zona específicamente que cubrían los campos y pues al parecer las tropas rusas han intentado expandir el control de estos campos para evitar que las tropas ucranianas se sigan acercando al poblado de Andrivka y se sigan acercando al poblado de Kurdumyamska que como sabrán pues las tropas ucranianas incluso han movilizado batallones nuevos y frescos para reposicionar a las unidades perdidas en los asaltos consecutivos sobre estas poblaciones para reanudar su acometida por lo cual esta contraofensiva rusa pequeña algunos lo estamos tomando más en cuenta como una operación rusa para expandir el control de las posiciones que tiene solo para evitar que cuando comience otra vez se reanude otra vez la ofensiva ucraniana como tal sobre estas zonas del sur y del norte pues tener una zona de colchón en la cual pues pueden prevenir el ataque ucraniano e incluso pueden redireccionarlo en el peor de los casos o por lo menos que en el peor de los casos que les dé tiempo a retirarse de las poblaciones ¿no? tener una zona una zona de colchón porque de momento estos campos pues no representan un cambio significativo importante en en estos avances por parte de Ucrania sobre Klitschivka ¿no? también se sabe que específicamente podemos irnos a la parte norte ¿vale? a la parte entre Berjivka y Ejivne pues se ha reportado que las tropas rusas después de destrozar a estas maniobras de asalto y despejar la zona del canal que después de múltiples días de operaciones de combate en estas zonas de trinchera que las podemos ver incluso en la zona de acá en estas zonas del canal ¿vale? que eran utilizadas por las tropas ucranianas estas líneas de bosque específicamente al parecer después de algunos intentos de combate que al parecer han resultado las tropas rusas han vuelto a recuperar el control de algunas de las posiciones a las afueras de Berjivka entre Ejivne o sea esta zona de aquí específicamente la zona del canal la parte norte de la zona del canal los campos entre Berjivka y Ejivne que habían sido tomados por las tropas ucranianas y que incluso en algunos ratos le pertenecía a Ucrania y en otros ratos le pertenecía se había vuelto una zona gris en la que no le pertenecía ningún bando y era más que nada una tierra de nadie por donde avanzaban los dos ejércitos pues ahora se ha confirmado que las tropas rusas se han vuelto a tomar el control de esta zona ahora sobre la parte norte específicamente sobre Myakolayvka se sabe que las tropas rusas han lanzado una especie de asalto barra contraataque para lateral desde la población para recuperar algunas zonas de los campos de esta zona de acá que como sabrán las tropas ucranianas habían expandido el control específicamente la brigada número 10 de montaña de Ucrania había expandido el control de esta zona para intentar tomar la zona de la colina que son todos estos campos de aquí para asaltar la zona el poblado de Soledad nuevamente pues al parecer las tropas rusas han vuelto a recuperar algunos de los campos exteriores que habían perdido después de las ofensivas ucranianas específicamente en el mes de julio y pues estos son los campos que han conseguido como pueden ver pues tampoco son éxitos demasiado grandes son éxitos más tácticos pero aún así como digo esos éxitos tácticos pues de a poco pues pueden generar zonas de colchón que pues a los rusos que ahora están en la defensa específicamente en esta zona pues les conviene y a los ucranianos pues tendrán que planear cómo recuperar esas posiciones para acercarse más y más a las poblaciones y a las defensas principales de esa zona ahora en la zona en Sibrians de momento no se ha reportado nada más que combates fuertes en la zona del bosque como tal no ha habido ningún cambio significativo en intercambios sí que es verdad que se ha reportado bombardeos intensos por las dos partes específicamente en la zona del bosque y la supresión y destrucción de algunas baterías de artillería enviadas por la OTAN por parte de Rusia en la zona de Serinivsk en estas zonas en estos campos de acá en estos campos de acá que son utilizados por las tropas ucranianas como posiciones de artillería para suprimir a las posiciones de avance tanto en la brecha generada en esta zona como en la zona del bosque ahora de momento en la brecha generada por las tropas rusas no ha habido ningún cambio después del intercambio de posiciones en esta zona del bosque y en esta zona del norte por parte de las tropas rusas pero de momento se han reportado fuertes combates de infantería al parecer las tropas ucranianas han mandado tropas mecanizadas para repeler el ataque ruso al otro lado del río y de momento pues no han tenido éxito para expulsar a las tropas rusas al 100% y se están enfrentando de momento con tropas de infantería pero no hay que subestimar que solo sean infantería porque al parecer sí que van bien armados y pues llevan un montón de equipamiento y también están recibiendo su presión o sea recibiendo fuego de apoyo por la artillería al otro lado del río por lo cual pues a los ucranianos se les dificulta un poco este sentido de asaltar estas posiciones como tal en campo abierto mientras están siendo bombardeadas por la artillería rusa exhaustivamente en Novoseliniash que como sabrán la situación se ha calmado después de la caída del poblado bajo el control ruso y pues de momento las tropas ucranianas están más ocupadas en otro sector y ese sector es el sector de Kupians que en estas últimas 48 horas tenemos bastante que hablar sobre este sector comencemos diciendo que las tropas ucranianas se sabía que habían movilizado nuevas unidades para la defensa del sector específicamente en dirección a Kupians la brigada 101 la brigada 105 e incluso la tercera brigada de tanques pues acompañadas de otras brigadas mecanizadas habían sido movilizadas a la zona pues cuatro brigadas fueron movidas a la zona para la defensa de este sector ya que se tenía especulado de que iba a haber una ofensiva rusa en este sector acompañados como sabrán de incluso divisiones de tanques por parte de los rusos que pues de momento no han intervenido en el combate pero están en la reserva y lo cual es una preocupación considerable para las tropas ucranianas lo cual es lo más sensato porque como sabrán podría generarse una catástrofe bastante grande sin embargo la catástrofe ya está a las puertas porque en las últimas 24 horas se ha informado que las tropas rusas no han parado su avance y que las tropas ucranianas han sido destrozadas en todo el frente de Kupians al parecer han perdido algunos pelotones que estaban apostados en algunas líneas defensivas sin mencionar que el éxito al parecer más significativo de las tropas rusas es que las tropas según los últimos informes esto todavía por confirmar por completo pero incluso las tropas algunas fuentes ucranianas lo han confirmado pero sería preferible tener alguna foto o algo pero el poblado de Shankivka ha caído bajo el control ruso después de fuertes combates durante todo el día de hoy y al parecer las tropas rusas incluso han comenzado a maniobrar sobre los poblados de Ivanovka y sobre el poblado sobre los poblados sur al parecer se han hecho con el control de estas zonas de trinchera del centro por así decirlo entre las dos posiciones y también en la zona sur se han hecho con el control de algunas posiciones fortificadas en la zona sur que como podemos ver los rusos están intentando maniobrar por diferentes sectores y están intentando sobrepasar por así decirlo la población como tal y veremos si no es lo típico ruso que como sabemos y como siempre lo comento a los rusos les gusta maniobrar evitando las poblaciones y posiciones fuertes de los ucranianos y es muy posible pues que en este sentido por lo menos están intentando acercarse o en el otro caso pues lo que digo que están intentando maniobrar para sobrepasar estas posiciones de momento también como medida preventiva por parte del gobierno de Ucrania se ha ordenado la retirada de civiles la evacuación de civiles desde toda esta zona de la zona de Kupians vale no es exactamente esta zona el mapa y las ciudades exactamente que han sido ordenadas para evacuación obligatoria está en el canal de Telegram siguen al canal de Telegram si quieren ver esos mapas a la perfección pero se ha reportado que toda esta zona de acá va a ser evacuado por las fuerzas ucranianas y que también se ha ordenado vale también se ha ordenado que en Kupians como tal en la población de Kupians las tropas rusas tenían su cuartel general por así decirlo de las unidades apostadas de este ejército ucraniano apostados para la defensa de Kupians pues ha sido ordenado sacar el centro de mando y control de Kupians y ponerlo más al oeste ya que Kupians al parecer según por lo menos las estimaciones ucranianas se encuentra en peligro de momento no en peligro catastrófico aunque se están acercando a ese punto por el hecho de que al parecer acompañados de la retirada de ese cuartel de la retirada de civiles de ese lado del río pues también se ha ordenado que las tropas de infantería gruesas al parecer de parte de Ucrania comiencen a apostarse en el otro lado del río comiencen a fortificar las posiciones específicamente en esta zona en el otro banco del río y que comiencen a fortificar lo máximo posible para una prevención contra un ataque masivo por parte de las fuerzas rusas al parecer las tropas que se han quedado para pelear contra las contra las tropas rusas han sido las brigadas de mecanizadas que al parecer por falta de suministros en artillería aviación y por falta de infantería como tal están sufriendo bajas catastróficas en su equipamiento y también por acto seguido las tropas rusas como respuesta a este hecho de que hayan las brigadas de mecanizadas son las únicas que están interviniendo en este frente en este momento porque las tropas normales se están retirando al otro lado del río como respuesta las tropas rusas han comenzado a mandar a la fuerza aérea con bombas FAB 500 y FAB 200 para suprimir a las posiciones de bosque para evitar que los vehículos y que la infantería mecanizada se apuesten los mismos y destrozando por completo algunas posiciones defensivas que como sabrán en la zona de Kupians muchos de estos son campos abiertos que pues muchas de estas líneas de bosque son trincheras ucranianas y pues al parecer en las últimas 24 horas en las últimas horas se ha reportado que la fuerza aérea rusa está trabajando exhaustivamente en las posiciones al este de Shankivka y en las posiciones al sur en Teperruma en Pershodravniev en esta zona específicamente por lo cual ha habido una preocupación bastante exhaustiva por parte incluso de las fuentes ucranianas de que el frente como tal tendría toda la apariencia de que los ucranianos se están preparando para una retirada y que al parecer los avances rusos son lo suficientemente rápidos como para forzar a que los ucranianos no puedan mandar reservas para tapar como siempre les comento que los ucranianos por lo general cuando están perdiendo un sector lo que hacen es sacar reservas y mandarlos a este sector al hueco que se genera en su sector pero al parecer la respuesta rápida del ejército ruso les está impidiendo que sean mandados más refuerzos a esta zona sin mencionar que al parecer también las operaciones ofensivas de Ucrania en diferentes sectores dígase dígase Kupians o dígase Abditka están dificultando a la defensa de Kupians como tal por en Zaporilla perdón y en Abditka a la defensa de Kupians porque al parecer antes de la operación ofensiva de los rusos había reportado que las tropas ucranianas habían movido algunos batallones de la zona de Kupians a la zona de Abditka y a la zona de Zaporilla por lo cual las reservas algunas no todas de las reservas de las tropas que se suponía que tenían que defender este sector habían sido mandados para la ofensiva que había comenzado tanto en Abditka como en la zona de Zaporilla por lo cual las tropas ucranianas en este momento están con una escasez de personal y con una escasez de suministros como tal munición y como tal equipamiento dígase tanques dígase APCs o incluso piezas de artillería eso no significa que Ucrania ya no tenga hombres ni nada de eso eso solo significa que el rotamiento y el envío de estos refuerzos por parte de Ucrania va a tomar bastante tiempo y pues la situación como tal está progresando lo suficientemente rápido a favor de parte de Rusia como para dificultar que estas unidades lleguen a tiempo como para representar un cambio significativo en el frente por lo menos de momento incluso eso ha sido la asistencia de algunas de las tropas en el terreno por parte de Ucrania y como último dato se sabe que el mando que había sido enviado a esta zona para analizar la situación en Kupians ha informado a Zelensky sobre la situación actual y ha pedido que sean sacadas tropas de algunos de los frentes como en Zaporilla Abditka y Bahmut para reforzar el frente de Kupians ya que están al borde de una catástrofe esas son palabras específicamente de los generales ucranianos hacia el presidente de Ucrania por la situación generada en Kupians de momento no ha colapsado como tal el frente como tal pero está pendiendo de un hilo de momento veremos cuáles son las respuestas rusas si quieren cometerlo todo o nada en este sector veremos cuál es la respuesta ucraniana si está dispuesta por fin a retirarse y ponerse en una posición ventajosa o si está dispuesta a mandar más tropas para defender una zona en la que pues no aparenta mucho que puedan mantenerla de forma óptima está la situación bastante complicada vale como pueden ver el frente como tal es un intercambio de posiciones como siempre digo al parecer las tropas ucranianas pues están centradas principalmente en la zona de Zaporilla para sus operaciones ofensivas y los rusos pues han comenzado a centrar en la parte norte entre Kupians y Limán y entre el Oblast para hacia la dirección del Oblast de Kharkiv ahora sí que es verdad que la temporada de lluvias ya faltan semanas para que llegue esa temporada de lluvias y les quiero recordar que cuando lleguen la temporada de lluvias eso va a poner fin a las operaciones ofensivas tanto rusas como ucranianas porque el clima no es ni pro-ruso ni pro-ucraniano el clima es lo que es y pues las operaciones ofensivas de Ucrania en la parte por lo menos de Zaporilla por lo menos con grandes agrupaciones de infantería se pondría a un fin sería básicamente la culminación de la ofensiva ucraniana lo cual pues no tiene muy buena pinta sin mencionar que los rusos han escogido el peor momento porque como faltan semanas si los rusos podemos acercarnos si los rusos se hacen con el control de toda esta zona de acá antes de la temporada de lluvias pues que los ucranianos lleven un contraataque contra las tropas rusas en esta zona se va a ver dificultado por el clima por lo cual los rusos están haciendo casi por así decirlo lo mismo que hicieron los ucranianos en la ofensiva de Kharkiv el otro año que es atacar semanas antes de la temporada de lluvias para que cuando llegue la temporada de lluvias el enemigo pues no pueda contraatacar y como tal no puedan expulsarlos de las zonas aun si no hay defensas la infantería se puede encargar porque se va a reducir más que nada un combate de infantería y las grandes agrupaciones de vehículos y transportar munición y piezas de artillería en ese terreno que se vuelve un poco fangoso pues es bastante complicado para los dos ejércitos y ya solo el hecho de mover suministros normales como comida y medicamentos y todo eso que se mueve por toneladas para los ejércitos pues se ve bastante dificultado por lo cual es una época complicada van a ser semanas seguramente bastante complicadas para los dos ejércitos como tal probablemente más que nada para el ejército ucraniano que va a tener que tomar una decisión si quiere continuar si quiere continuar sus operaciones ofensivas en Zaporilla y seguir reservando sus unidades para un gran asalto o si quiere utilizar esas unidades para el gran asalto y salvar el frente de Cupians o comenzar a comenzar a estabilizar el frente para comenzar a prepararse para el invierno que pues las preparaciones para el invierno algunos los ejércitos pues ya comienzan a tomar preparaciones desde estas épocas porque quieran o no pues como digo suministrar ejércitos tan grandes y la logística y todo eso pues toma bastante tiempo y pues en la temporada de lluvias pues por lo general las operaciones se calman por ese mismo sentido porque los dos ejércitos se comienzan a preparar para el cambio climático y todo esto veremos cuáles son las respuestas de los dos ejércitos veremos qué más pasa en el sector y nada eso sería todo por el día de hoy muchas gracias por estar aquí gracias por ver ya sabes si quieres apoyar monetariamente el trabajo de este canal sígueme en Patreon muchas gracias por estar aquí nos vemos en la siguiente